Bueno, lamentablemente tenemos un problema acá con la empresa Bidoni. Este empresario ha suspendido a los trabajadores en plena temporada, lo volvió a llamar, le dio tres días de trabajo, lo volvió a suspender, no le ha pagado. Hace los compañeros 18 días que están con el galpón tomado y sin respuesta, nadie da una solución. Hoy por hoy los compañeros se largaron a hacer esta movilización, dado que al reclamo justo que están haciendo, ayer les mandaron la represión, les estuvieron pegando a la mujer, les pegaron al secretario general. Cuando no cumplen, no pagan, más encima le manda a la policía. Vamos a entregar un petitorio al municipio para que el intendente también tome carta en el asunto y trate de ser un poco el mediador también para que los compañeros puedan trabajar, puedan cobrar, tiene una deuda con la obra social y sindicato de aportes que no lo paga, tenemos que darle salud a los trabajadores, tampoco paga la cota de la obra social, pero no importa, eso está para la segunda etapa. Lo que nosotros queremos hoy es que se normalice la situación de los trabajadores, que los compañeros puedan cobrar los días que esta empresa lo suspendió injustificadamente y no le ha pagado y bueno, de ahí para adelante arrancar con la negociación y lamentablemente Huergo no tiene por qué vivir lo que va a estar viviendo con los trabajadores, el día domingo creo que tiene una paesa y lamentablemente va a estar embañada por un tipo que está trabajando acá y que no quiere cumplir con los vecinos de Huergo, que son los que pagan los impuestos, que consumen acá y que trabajan acá. Ahora, nosotros queremos llegar a una solución, queremos una respuesta a esto y bueno, hoy por hoy estamos pidiendo y entregando un petitorio al intendente para que nos ayude en esto también, ¿no? ¿Hace cuántos días se están protestando aquí en Huergo estos empleados? Ya hace 24 días con hoy, y bueno, es lamentable lo que pasó en el día de ayer con la represión de la policía que mande, que este juez de Alzazo mande a reprimir a los trabajadores cuando estaba un reclamo justo de diferencia de día de temporada, no le ha pagado tres días de febrero más un feriado, no le ha pagado la productividad, la liquidación final, la final de vacaciones, y nosotros por hacer un reclamo con los trabajadores nos mandan a la policía a reprimir como si fuésemos delincuentes. Nosotros somos trabajadores y estamos haciendo un reclamo de trabajadores, nada más.